Quality Professional Software inició sus actividades el 9 de marzo de 2005 en Lima, Perú, con la clara consigna de convertirse en la empresa peruana líder en proveer herramientas tecnológicas como softwares especializados para la industria minera, petrolera, química, petroquímica, ambiental, construcción, alimentos y bebidas. QPS pone énfasis en tres variables. El servicio integral, un reconocido soporte técnico a nivel mundial y la realización de cursos de entrenamiento y capacitación. QPS ofrece diversas soluciones tecnológicas. Entre las más resaltantes tenemos InterGrab es la compañía más importante en software especializado para la ingeniería y sus diferentes disciplinas. Sus principales programas son CatWorks Plant Professional para el diseño y modelado de plantas industriales. Caesar 2 para el análisis de esfuerzos en tuberías. Pivi Light para el diseño y análisis de recipientes a presión. Tank para el diseño y análisis de tanques de almacenamiento de petróleo. AFT Apply Flow Technology Compañía líder en software especializado de ingeniería para el análisis hidráulico del transporte de fluidos tanto en sistemas de redes de tuberías y ductos. Overland Conveyor Compañía de gran prestigio en software especializado de ingeniería para el diseño de fajas transportadoras y simulaciones de procesos que involucran partículas sólidas. ChemStations Compañía de gran renombre en software especializado para la simulación en estado estacionario y dinámico de procesos químicos para la industria de petróleo y gas, petroquímica, química, farmacéutica, ingeniería y alimentos. Además, QPS es el único Training Center autorizado para el dictado de cursos especializados llevados a cabo en idioma español y a lo largo del año. Les agradecemos a nuestros clientes la confianza que nos han brindado durante toda nuestra trayectoria. Un apoyo que ha permitido que seamos una empresa consolidada y con gran proyección de futuro. Queremos contribuir con el mundo de la ingeniería, combinando tecnología y calidad de servicio, convirtiéndonos en la elección preferida por todos. Quality Professional Software New Year World New Year World Gracias.